Música 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 ¡Gracias! 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 Amables amigos, con el placer de saludarles, sean bienvenidos, pásenla bonito, hace 12 años, es más, un poco más de 12 años inició este proyecto, no por mí, la idea original fue del amigo Poncho Vargas, fue la primer página de Jaripeos que hubo, después de ahí salieron muchísimas y una muy buena idea para más jóvenes emprendedores, para darles comunicación de jaripeos sabidos y por haber, pero hace 5 años un terrible accidente en un viaje de Texas a México a visitar a su familia, lamentablemente una de las horquillas de la camioneta o suspensión como la llamen, tronó, volcó y pues el golpe fue en la cabeza, venía con su mamá, su mamá quedó viva, sana y salva, solo una fractura en el codo, él lamentablemente en su cabeza, el golpe no sabemos qué es lo que tenga, pero desde hace 5 años no camina, no habla todavía, sí conoce, sí reacciona, pero todavía sus facultades mentales no están al cielo, no coordina sus movimientos, es triste ver una persona así y cabe mencionar que este jaripeo, su familia lo sabe, en apoyo y colaboración con ellos, hacemos este jaripeo de cada año y obviamente su parte como socio, aunque no él no aporta nada económicamente, pero la mitad de todo esto es para él, para su familia. Muchachos, vamos a comenzar, vamos a comenzar mandándole el saludo al amigo Poncho Vargas, a su familia, a toda la familia en la Gavia Guanajuato, gracias a ustedes por venir, pásenla bonito, prometimos 16 ganaderías, pero son 17 ahora ya, pásenla bien, son 18 todos en total, ojalá que les gusten las mejores cuadrillas de todo el país, están presentes, esto para darle un plus al jaripeo y pues que sea muy bonito, que se vea muy bonito y con buena música, y también con el gusto de saludarles a mis amigos de banda, la Suprema del Tiburón, muchachos. Muchas felicidades por esa presentación que hicieron, qué bonito, qué único, qué calidad, compadre, muchas felicidades, tiburón, muchas felicidades, esto lo vimos hace creo como un año, un poco más, que lo hicieron en vivo en Selá, para emprender algo para romper, algo para abrir el jaripeo, bonito. Pues bueno, muchachos, como ya lo saben, tómenos un poquito de calma, quisimos empezar a las 3 de la tarde, bueno, en el nuevo horario ya son las 4, pero vamos a basarnos en la altura del sol, vamos a entregar la premiación, los que ustedes eligieron, los premios más chingones, para ello pediré la presencia de este partícipe de la banda, parte de esta banda, parte de todo este equipo de Puls Jaripeo Chingones Guanajuato, para decirlo bien, el pilar más importante, aquí está Ingeniero Romualdo Barajas de Morelia Michoacán, le damos un aplauso a este chaval, bueno, y ya también locutor, pero no le vamos a prestar el micrófono, porque nos quita la chamba, y te cabrón. ¡Órale! Venga, Ingeniero, aquí están ya los reconocimientos, vamos a llamar al primero, el que tú nos digas, licenciado, ¿cuál tienes? Mejor, mejor cuadrilla de enlazadores, venga, sí, la ganó HR, no pudimos cambiarla ni quitarla, porque ustedes así dijeron, sí es una cuadrilla, entonces, sí hubo polémica, porque decían que no es una cuadrilla oficial, es una cuadrilla que se arma para eventos especiales, pero bueno, se quedó en que sí. ¿Quién la recibe? ¿Está Fernando Navarro? ¡El cuñado Cui! ¡Sí, véngase Ángel Cuitlágoa, de Herencia del Rancho, pase por favor! Bueno, ahí está, Pájaro San Martín, venga, recoja ese premio, y mientras pasa Pájaro de... Una bella preciosa, compadre, no, es un reconocimiento. Y vamos a pasar a esta bella señorita, que también es parte de esta página, y también viene a deleitarnos con su voz, aquí está, desde Salvatierra, Guanajuato, voz, belleza, talento, juventud, Lupita Oribes, Salvatierra, Guanajuato, con nosotros. Le damos el aplauso, señores, bienvenida Lupita. Ahí está, su aplauso. Mejor página, no hubo controversia ahora, no hubo quien se quejara, por muchísimos votos, Lupita, bienvenida, buenas tardes, por muchísimos votos, en los comentarios de los videos que subíamos, ganó Herencia de Rancho. ¡El aplauso para los Herencias de Rancho! Luis, entregando ese trofeo, ese reconocimiento, ese reconocimiento quizás sea una pequeña pieza de madera y un cristal, pero es un reconocimiento muy valioso para quien lo gana. Consérvenlo, señorita, es con todo cariño. Alex, llámate al que sigue. Y la siguiente es la mejor nominación para una banda que el día de hoy está sufriendo por momentos muy difíciles, pero bueno, cuando todavía hace dos años en el Jaripeo, todavía una banda de las más pedidas, y es una banda de las que ya el público ha escogido por varios años como la mejor. Véngase los amigos de la banda San Juan Bautista de Rincón de Tamayo, la banda que todos quieren escuchar, la San Juan Bautista, ¿qué vas a representar? Véngase, aquí está el ánimo. Un accidente también fuerte, fatal, que ha dejado sin vida a varios de sus músicos, pero aquí están los que todavía siguen. Acá está, filmaciones, el lobo a representar a la San Juan. En el cielo, en este año lo enteraron de esta manera. Este premio se va hasta el cielo, cariños. Claro que sí, una banda muy querida en el Bajío de Guanajuato para tocar en el Jaripeo del Azo, y no se diga en eventos sociales, culturales, de todo. La San Juan Bautista de Rincón de Tamayo, bien lo dijo Alex, muchos partieron en un terrible accidente, que nadie queremos que pase eso. Bueno, entonces, ingeniero, ¿me dice usted cuál? ¡Mejor cuadrilla de capoteros! ¡Sí, señor! ¡Venga la mejor cuadrilla de capoteros! ¡Los de la noria, los capoteros, los desobedientes de la noria! ¡Aquí están, compadre! ¡Échenle el aplauso! ¡Pala su jinete! Y aquí están los capoteros. ¡Ándale, muchachos! ¡Felicidades, capoteros! ¿Trajeron el capote para echárselas tres o no? ¡Eso es todo! ¡Ahí está! ¡Le damos! Ahora, llamamos... ¿Lo digo yo o que se autoyame? Bueno, muchachos, no sé si por qué es mi ramo, pero esta nominación siempre fue la más criticada, se enojaban, no sé. Dejé de postularme yo y, pues bueno, ahora con todo cariño, quiero presentarles al mejor locutor elegido por ustedes en este 2021-2022, en este año que ha transcurrido, ¡Alex Ruiz de Pátzcaro, mejor locutor! ¡El aplauso! El beso de Lupita, ¿no? ¡Ésale! ¡Ahí está Lupita Uribe entregando! ¡Felicidades, Alex! ¿Qué se siente? ¡Sí! Una alegría muy grande, convite a Carleños Guerrero, siete años de trayectoria, pues a lo mejor no son muchos, pero pues siempre a lo mejor ese es mi primer reconocimiento en la Caripoca, Palacio Ginete, y pues ya vamos también entrando duro los de Cajón, y pues público, muchísimas gracias por apoyar en este estado, que hay muchas voces muy reconocedoras, que ya tienen muchos años, y en tan poquito tiempo, pues que ustedes me han dado este premio. Muchísimas gracias, Guanajuato, un estado que a mí me ha dado mucho, me han abierto las puertas muchísimas veces. La primera vez que estuve en Guanajuato, nunca se me va a olvidar, fue en una planta cerquita de aquí, que fue en el ranchito de El Salvador, Guanajuato, le agradecemos a mi compañía y mi venegas, y pues me quito el sombrero con ustedes. Muchísimas gracias, Guanajuato, gracias por todo. Denle el aplauso, Alex, eso se llama carisma, la gente te quiere, eres carismático, eres sencillo, y pues bueno, por ti votaron, vamos. Mejor cuadrilla de jinetes, la ganaron unos michoacanos, tus paisanos, con barillámalos. Véngase los amigos de los elegantes de Santiago Morelia, de Romaldo Barajas, casi íconos de la Monumental de Morelia, y acá viene todo, todos los... se le nota, y aquí están esos montadores, muy bien uniformaditos, y sí, también tienen cuerpo de jinetes. Le brindamos el aplauso, amigos de la estancia de San José del Carmen. Ahí está, mejor cuadrilla de jinetes. Ahora pasamos a... Público, buenas tardes, su amigo y servidor Romaldo Barajas, de Morelia, Michoacán. Vamos a tener un reconocimiento que estaba fuera de lo planeado, es un reconocimiento que le vamos a entregar aquí al ingeniero Carlitos Guerrero, por ser parte fundamental de esta página. Lamentablemente, el accidente de Poncho Vargas nos encargó mucho la página, y Carlitos ha sido parte fundamental de este proyecto. Cuando Poncho faltó, nos hizo un hincapié muy grande que nunca dejáramos caer la página. Hemos tenido saltibajos, pero aquí seguimos, y Carlitos Guerrero es uno de los principales pilares. Es por eso que de parte del equipo de la página le entregamos este pequeño reconocimiento. Muchas gracias, Carlitos Guerrero. Tenga fuerte el aplauso, mi público bonito de la estancia. ¿Qué te pasamos? Muchachos, cabe mencionar que en esta su página es muy humilde, somos una página que no cobramos ni un peso por publicidad, ni por jaripeos, ni por servicios sociales, lo hacemos con todo el corazón y amor al jaripeo, ni siquiera la página aún está monetizada. Es de todo cariño, porque no queremos como generar el morbo de que estamos ganando dinero a costillas de Poncho Vargas. No se cobra ni un peso en esta página. Bueno, ese es el detalle que yo quería dar. Gracias por el reconocimiento. Y pues ahora pasamos a los otros. Pues ya está, tenemos todos los reconocimientos de madera y cristal farondados. Ahora vamos a ir con los reconocimientos con unas hebillas preciosas. Véngase también al set de ruedo, la mejor ganadería que ya es por segundo año que se la ha llevado porque la ha invertido. Ha sabido, en el 2015 llegó por primera vez a Michoacán y de ahí para Rialpos aquí viene a Guanajuato que es el público más exigente. Véngase, la mejor ganadería de Huahuatlán, de Chicopuebla, Los Lagunos, Rancho Laguna Secre, Don Ángel Domínguez y aquí viene su representante, mi compañero, le brindamos el aplauso a los lagunotes. Carlos Carrillos, cuántas tardes de miedo, de suspenso nos han puesto los pelos de punta a los lagunotes, Carlos. Ahí están, Los Lagunos por segundo año consecutivo con una preciosa hebilla original, bonita. Entonces, ahora vamos a llamar, vamos a empezar. Ay, 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 no sé con cuál, no sé con cuál. Mejor toro, mejor toro, de una vez, ¿no? Vamos, entonces, que se vengan, Rancho, los licenciados porque ganó el pequeño Gran Guerrero. ¡Fuerte el aplauso, pequeño! Licenciados, muy tarde salió tu nominación si no te mandábamos el toro por dos motivos, porque ganó el primer lugar y porque era para ayuda de Poncho Vargas, pero lamentablemente el toro tenía otro compromiso y se entiende, no tenían por qué sentirse comprometidos a traer el toro. Aquí está su hebilla, muéstrasela a la gente, el pato de la esquina, un kinete retirado, ahí está, son auténticas, no son de plástico, la puedes azotar. Ahí está, entonces ahora, damas y caballeros, también las mujeres pueden en este ramo y pues bueno, ahora las damas también saben hacer, pegar un lazo, también tienen el valor de entrar a caballos, lo he dicho en muchos jaripeos, antes nuestros abuelos decían que el jaripeo era de los machos, no por machistas, es decir, no mujeres, no yeguas y no vacas, toros, caballos y hombres, así era el jaripeo antes porque era muy penoso ver una yegua con nada, una mujer revolcada, pero pues ha evolucionado el jaripeo y también las mujeres pueden y tienen su derecho, tenemos derecho de igualdad, pasamos con todo gusto la mejor lazadora de todo el Bajío, venga Daniela Rodríguez, sí señor, aquí está con nosotros en el público donde anda Daniela, mejor lazadora, allá viene, sí alcanzó a llegar su hebilla, fuerte el aplauso para ella, señoras y señores, apoyen las mujeres, te la vamos a dar solo que prometo las cambias ahorita por la que traes, luego, luego, órale, pórtala con mucho gusto, orgullosa quizá de que a lo mejor ya no vale tanto, pero el valor que tiene sentimental es mucho, es difícil ganar un premio, muéstrala a las cámaras, muéstrala a la gente, Daniela, que te la has ganado, y pues bueno, aquí está, la mejor lazadora 2020, 2021, 2022, Daniela Rodríguez. Ahora, señoras y señores, en este se soltó la polémica, respeto mucho a quien ganó, por muchos votos, sí, ganó un muchachito que le dicen el yendo de la javia, pero la mayoría lastimosamente, nosotros como página, tenemos la autoridad de descalificar a quien demuestren que pidió votos, y sí, nos llegaron las capturas de pantallas de muchos, de muchísimos, me pidió el voto, me pidió el voto, me pidió el voto, y pues lastimosamente, no lo pudimos dar, entonces, el segundo más votado, aquí está, se la vamos a entregar a él, conste que el que ahorita ganó, dijo, yo no conozco al muchacho, pero si le sirve de desempate, lo reto a jugar un toro cada quien, y al que le aplaudan, le damos el premio, por mí no hay ningún problema, el otro muchacho dijo, no, yo no estoy acá, yo estoy en Estados Unidos, pues bueno, así es que, por todos esos motivos, sigue siendo el rey, Chavo Díaz de Neufla, Guanajuato, sí señor, fuerte aplauso, demostrándolo con agallas, con valor, aquí está montando ese precioso vallo, Tavos Negros, Chavo, recibe ese aplauso, fuerte el aplauso, damas y caballeros, Chavo, otra villa, otra villa más, dijo el dicho, ¿verdad Don Gelasio Romo? Que no hay feo, que no tenga gracia mía, nomás este cabrón, eso Chavo, gracias, aquí están entregados los premios más chingones, los que ustedes votaron, muchas gracias, damas y caballeros, continuamos, sale el ruido de paz, para la primer ganadería, por favor, pues señalas, los manantiales que presentan al sinaloense, Rancho San Isidro, de mi compita, Pim González, del Saúl de Villaseguero, Guanajuato, los girasoles, véngase los girasoles, los terribles, de allá, del mero, San Lorenzo, Guanajuato, la San Felipe de Jesús, del Chirrias, Mandujano, de Michinalas, véngase, Rancho La Peña, la satérica de Rubén Campa, véngase, el costal de las canoas, Guanajuato, la Cerro Alto, la sangre joven de Michinalas, de Chabalemos, los toros de la loba, la loba bonina, de Bellavista, Cortazar, Guanajuato, y para cerrar, los demónicos, Bocanegra, de las fuentes, Cortazar, Guanajuato, Carnillos Guerrero, y Rancho La Peña, salieron burras, dijo uno, pero ya está aquí, hola muchachos, aquí están todos los ganaderos, ahorita leemos el nombre de los toros, pasaremos a los de a caballo, damas y caballeros, aquí están, ya los veo en la puerta, los guerreros de Jalisco, del Choco Camarena, pásenle mi choco, del otro cuadrilla, Alex, véngase los suicidas de Morelia, de mi compita, Luisito Cervantes, véngase Comanche, véngase Pedrillo, aquí están los suicidas, no escucho el aplauso, a mis paisanos, mis amigos de Guanajuato, que se oigan, uno más y sin conciso, en Guerrero se mueren, más no se rajan, decía el corrido, precioso árabe, el aplauso, para los cochos de Guerrero, ahí se ven, y de ahí nos vamos, con sus paisanos, los doce neutra, Guanajuato, todo una vida en el jaripeo, y dice que, los casos le corren, el corromo de victoria, Mario Villicaya, de San Rafael Michoacán, el tucatio coseco, y acá viene Abraham Martínez, el aplauso, Guanajuato, vamos ahora a recibir, de la tierra, de mi general, Emiliano Zapata, sí señor, de allá del estado de Morelos, hay quien dice, que el jaripeo, los menos importantes, véngase los malqueridos, el güiro, de Querétaro, acá están los de Querétaro, que también se mueren, más no se rajan, y dicen que de las hace tantas, son la punta de la riota, véngase que está, y no escucho el aplauso, abril, estarán presentes en Puebla, los amigos de Querétaro, y aplauso, y no lo escuché, Guanajuato, pero con ese caballo, hasta yo lazo, vale, mira que coacazo, no pudo venir, tuvo un problema familiar, güero cámara, te dejó solo, ahí te acomodan, está güero cámara, es lo que nos falta de presentar, muchachos, vamos a representar, dale la vuelta compita, sí señor, Baltazar Cámara Duarte, aquí está cumpliendo su compromiso, fuerte el aplauso, el brazo de oro, el que más lazos, del shockback pegados, tiene shockback, en términos castellanos, de la palabra maya, se llama lazo cortacuerno, esto es pegar, curioso, él también fue músico, tocó clarinete, en algunas bandas en Michoacán, capellán en Morelia, Michoacán, por muchos años, en la catedral de Morelia, denle el aplauso, al padre Berna, buenas tardes madre, vea como lo quiere la gente, le faltó el sombrero calentano, padre, ¿qué pasó? se le quedó allá, bueno, bienvenido padre, encomiende a los amigos del, con su bendición, y a los amigos del público, buenas tardes padre, buenas tardes, vamos a empezar la bendición, la bendición de Dios, todo poderoso, padre, hijo y espíritu, tanto descienden ustedes, permanecen siempre, benditos de Dios, María Santísima, a los que acompañen, amén, empezamos, ahora se baja el epocito ingeniero, rezamos ahora la oración del jinete, acompáñenos padre, quédense aquí, con la oración del jinete, la oración del jinete, la oración del vaquero, reza así, extendiéndola a todos ustedes, que nos acompañan, y por supuesto a mis amigos del ruedo, porque en el garipeo, todas las tardes son difíciles, las difíciles, casi imposibles, señor, nosotros los jinetes, nosotros los jinetes, no te pedimos, favoritos especiales, solo te imploramos, solo te imploramos, nos des valor, y nos des destreza, para cabalgar, por la arena de la vida, señor, queremos pedirte humildemente, a ti, que fuiste jinete del apocalipsis, en esta vida, que llegado el último, e inevitable gran jaripeo, cuando nuestros brazos, no soporten más, el chicoteo del último reparo, y tú nos llames allá, donde todas las tardes, serán de triunfo, y de gloria para nosotros, tú, señor, nos digas, pasa hijo mío, tu boleto de entrada, ya está pagado, amén, venga el aplauso, venga la diada, toca la suprema del tiburú, comenzamos, el entrenador, y hoy, la luna y copa, ahí es Luis, con pacarrillo, que sonada, siempre pagando, con ustedes, con ellos, y Dios, y con todos, y con Dios, 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 y Hasta el derechado, tirando abajo y fallando en el centro, el baño de montaña, la profesora y la patrisa, este solo que tengo a cabo, hoy está mirando el control, encontrando su trabajo, con dos puertas y de la cabeza de la silla lo sostiene, esto dice el volatil, elintor del volatil, el chistante con seco tirado, otro y todo, otro. Este se llama el bateado, cuando en abril de la salvo, me concentre a marzo, el lomo de Victoria, tu brazo del trayero, las manos para el mar de la esposo, ahí lo dices, cuidado contra mi antepasito, ahí lo tira y la pat pan, ¡ahí lo tira y la patna! Y cuando nadie lo hace como el área, y a los de puertas fuertes, mi público, y a los bravos. Pero el concreto de la velocidad de las cuatro patas delantero, el interés por parte de las cuatro patas delantero, y a finales a la melodía de las cuatro patas. Y hoy, el caballo brinca, el caballo, los diles y no pasa nada, cuando está chato, está chato, está chato, ¡Llega el equipo! ¡Llega el equipo! ¡Llega el equipo! ¡Llega el equipo! ¡Llega la voz! ¡Llega la voz y motiva al público! ¡Que caiga, que caiga, que caiga! ¡Cailadictos! ¡Calla amigos! ¡No es un favorito! Que del izquierdo es, vamos a meter en el cuadro de la profesión. En la vepia, el que va a recuperar la鍵 y empieza, con la reemaparanta contra los de acarabre, no ya pasa. Miren, este es el que se llama un acervo. ¡Eso es oye! ¡Eso es oye! ¡Eso es oye! ¡Eso es oye! este que se llama el mal miedo y la campaña arriba y abajo como deberé esto es todo tú de prohibición para crecer este nada este nada este nada este nada este nada este nada ahí es buenazo donde se hacen el fuerza y no para el bostrador ¡Gracias! 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 ¡Vamos Xavalfest! ¡Vamos Xavo! ¡Dostante queban los verdes Hornos! ¡Vamos Xavo! Xavo le tira por abajito ¡Arrasado colors! ¡Oh krites! ¡igue lo a separa! ¡Yishimi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con agua! ¡Esta es la banda suprema de Tigrón! ¡Ni modo, en todo se tiene que ir! ¡Pero pues vamos a darle un aplauso a los amigos de Jalisco! ¡No todas las veces se hace el queso! ¡Esta es un aplauso a los amigos de Jalisco! ¡No se puede, ni modo! ¡Ahh! ¡No se puede, ni modo! So müssen Maní Geordas, Jerriza Penano! O sea hace las ganditas son Paníngeles, La Cerranza Penano, mas corriente es el queso, vas corriente es sparoso! 악 ¡Gracias! ¡No Вамag gaat! Como那 Steambo, otro himontamos puede cre hiện desviading con el beso de todo ¡Gelarse hombre io! No mirare Así lo hace el nomate 16 Esos estos los que avanzaban功os contra el viaje de aff Bio complacen Nilo Comache Capri ¡Se conecta un gran hombre! ¡Anfato! ¡Y el temer del Destino! ¡Gracias! 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 Ahí ya salieron... Arriba tienes 느nofo aquí en el Chanchón El campo... ¡Gracias! Ay, От ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Esto es todo lo que apunté a la esquina! ¡¿Qué haces? ¿Para qué tanta bola? ¡Eso, Julio! ¡Brazo, Julio! ¡Este es nuestro caribeo! ¡Este es nuestro caribeo! ¡Hola, Julio! ¡Eso! ¡Corticio, Julio! ¡Ahora sí, muchachos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, muchachos! ¡Ahora sí, venga! ¡Brazo! ¡Este baja el guilete! ¡Ahora, Martín! ¡Dale! ¡Se baja el guilete! ¡Que suene la mañana, muchachones! ¡Ahora ja 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 ja! Agreco, los alemaní que suena la mañana, Ahora, les presumo un poquito... ...manda la Soprema del tribunal, muchachos, ¡talentosos de aquí de Guanajuato! ...haciendo composiciones propias... ...tanto como para el caribeo ...y para el gusto de ustedes, ...pueden seguirlo en plataformas digitales... ...manda la Soprema! ¡Suscríbete al canal! 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 no adiós gracias bien hecho maldito padre todos los ejemplos saben tanto parecido y en ese árabe cabecea con ingo alemán de Huizuko Guerrero bien hecho y eso es todo amigo y eso es todo amigo ¡Hacenco a conocidos! ¡Hacenco a conocidos! ¡Hacenco a conocidos! A un saludo de las señores ¡Hola, hola, 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 hola! Y enseguida viene Lupita Uribe Prepárate Lupita Lupita Uribe ya viene con nosotros ¡Adiós! Todo español precioso de recto suicidio Marcado en el 812 en el costillado derecho Demostrando una moda contra los de a caballo Pero ahora un brazo que viene en corazón El todo haiga, pida damas y caballeros Es el virus de los tobos de Pico ¡Jale, español, alemán de Cuchuco! ¡Tiene el día, Toño! ¡Jale, Toño! ¡Jale! ¡Amarra ya! ¡Jale, aquí en Cuchuco! ¡Jale, Toño! ¡Jale, Toño! ¡Jale, Toño! ¡Jale, Toño! ¡Vamos! ¡A la ponte, a la ponte! ¡Jale, Toño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y a quién! ¡Vente, alegruñazo! ¡Jale, Toño! ¡Jale, Toño! ¡Y señores! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, gracias! ¡A todos los amigos, Santo Tomás, lo asignado viejo! ¡A la verdad melana! ¡A todos los compañeros! Los amigos se vienen del lado de Celaya como chisados de menor ¡Hola, amigos! ¡A todos los amigos, mi compañero! ¡A todos los compañeros! ¡A todos los compañeros, mi compañero! ¡A todos los compañeros, vengan! ¡Vamos a la final! ¡A todos los compañeros, mi compañero! ¡Vamos a la final! ¡A todos los compañeros, mi compañero! de abril, Mierzo Charro, Emiliano Zapata, atracito de la casaltera Xial, allí en Santa María. Mierzo Charro, Emiliano 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 no ¡Suscríbete al canal! Y si era, en si era, llegara a su robo, a su modo te mando tu plato, y con toda la despaciencia, arrancándose tu maquería, jamón. Desde ese daño, donde le sale el maquillaje de la huido, es tuyo, es tuyo, es tuyo, a ver ese caño, que se vengan los fantasios. Solo amigo, pero quien quiera pensar a los huevos, así las cosas, damas y caballeros, este tono nos lo vamos a echar a la antigua usanza. Él es Ruyo de Ojo Seco y él monta, puta, no, así se jineteaba en aquellos tiempos, cuando la época de oro del Jalipeo, mira, y toriado, como cuando toriaban Nacho y su cordilla del ranchito de Salvador. Agárrese, Ruyo, no traía, y no cayó Ruyo, y a puro calor, y esto ya lo arregla, hijo de la chingada. Ese sí es caballo malamanzado, miradlo. Ese es el Ruyo de Ojo Seco, señores. El que viene con la cuadrilla de Capoteros esta tarde. Este es el Jalipeo de nosotros. Este es el Jalipeo, son nuestras raíces del barrio. Así jugaban los mestizos. El aplauso, señores. Le ha quedado y sin escuelas. ¿Cuál es el aplauso, muchachos? ¿Cuál es el aplauso, hombre? Ahora ve ese tía, el contramiento, Chango, tira. Ay, 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 se va a hacer. Tía, lazo, tía tirado. ¡Cayó el jugo de la chingada! ¡Áblase! ¡Ah, se salió! Precioso, lazo tirado, Chango. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ya la vas a la trompeta, no, no. ¡Cora, cola! Y sin navines y regalas. ¡No! ¡Upa, porque se lo ve en el portón! ¡Upa, porque se lo ve en el portón! ¡Upa, porque se lo ve en el portón! Te presento a este coro despicorado. ¡Upa, porque se lo ve en el portón! ¡Upa, señora, cuña! ¡Atención, que todos están despedes! ¡Atención, que todos están despedes! modas de los colines de los todos los visitados de momento de los colines que pueden y que quieren ver los buenos vamos a ver vamos todo el tiempo todo el tiempo es lo que se llama a cuantos tirótacos con el nuevo en cuanto a los tirótacos en 9.345 en 5.345 en 540 bien llamado a la costilla a los todos de los terribles dime la estancia dime lo que se escucha la playa del rato es que escucha la playa de mierda que viene Choco parece tu mano derecha que dice tu mano derecha Choco desde el derecho mirada Choco que va a ir a la chica Choco el de San Jacinto Jalisco por Padrito ay cuñado ay cuñado Dios mío Choco es la mañana ya se la hace que se vea como una vacanada de la corte y los entratos comenta y un pueblo que tiene es más peligroso ay 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 y se salió ¿por qué se salió? Adel Batríguez tiene una pregunta ¿qué dice que no va a hablar? ¿qué dice el modelo derecho a hablar? dicen que que no son los niños es el momento de triunfar es el momento de tomar amare y con la mañana y bueno hasta bien los zapatillos hasta bien los zapatillos cada quien asistió como lo enseñaron es de piega rianta forma de símbolos de la azara y dice Choco los dedos de Andamero los dedos con el alentas yo merezco yo merezco fuerza Choco en esa casita y dice cada lejos viejos de los que aquí va a atención a Estancia todo ataca y va con una velocidad y va a ver ¡Vanque este cono! ¡Vanque los cielos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí hayan! ¡No le diemos! ¡No le diemos! ¡No le diemos! ¡Nos seguimos con la que sigue en lío entre las 466! ¡Si es el toro dión, se escala a Juan y si no! lo que sea que la escuchemos, escuchamos, no el pasco, que se escuchen marrones. ¡Es para que la tarde se nos despegue! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bendito sea Dios que ha salvado a mi negro! ¡Es pecho de esta guioncita! ¡Vamos! ¡El 38 de San Fabril! ¡De milagro se salva! ¡El asunto de fuego y peligro del anónimo de la Peña! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos a poner! ¡Vamos a poner! ¡Vamos a poner esta plaza! ¡Vamos a poner la parte! ¡Está cerrando mucho de bajo! ¡Vamos a poner! ¡Vamos a poner! ¡Vamos a poner! ¡Habla de Chavo al baño! ¡Raya de puna! ¡Vamos a poner! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Déjame, Dígame! ¡Déjame! ¡Ahora, Truyo! ¡Apaso, muchacho, porque me veo un poquito cortado! ¡Dale, Tony! ¡Dale, Comanche! ¡Comanche! ¡Ese es, Comanche! ¡Ese es! ¡Dale! ¡Ah, ya se fue, muchacho! ¡Ya estaba! ¡Ya estaba! ¡Persifué! ¡Suscríbete! ¡Aplausos, muchachos! ¡Masi, muchacho! ¡Ja, bur biased! ¿Se pueden aprovechar la inferiña? ¡Excelesísimo, Bronciera! ¡Vamos a darle! Se ha levantado de nuevo, venga, muchachos, ¡arón hacia adelante! Aquí viene Rafita, ¡vamos, Rafita! Oye, Miriam, ¡ g siinä su 하겠습니다, Rafita! Un lazo cuadrilero Uno de esos muestra Uno de esos muestra Ese desmantelador Cabecero, dale que no se vaya a voltear Para que baje el cuadril Que no se voltee cuadrilero Que no se voltee cabecero Se ha cerrado, se ha cerrado Va a ser difícil Vamos a ver Denle chance al lazo Está toda la punta Quiere recortarse acá el lazo Cabecero Cabecero, recórtate un poquito más Cabecero, recórtate un poquito más Cabecero, recórtate un poquito más Cabecero, cabecero, cabecero Cabecero, cabecero, cabecero Ahora es Rafita que lleva el lazo cabecero Armando, vamos a ver Si el carro le puso el lazo Para el cabecero, vete y al Y se lleva la cabeza para él Para este completo No vas deteniéndolo, muchachos No vas deteniéndolo Cuidado Rafita, cuidado Rafita Recórtate de nuevo Rafita Para que tengas más puesta Dale muchachos Última tratada de fiales Si no, arrímenlo a corraletas Se abrieron la puerta Se abrieron la puerta a los temporales Y pues ella, el toro hizo lo que iban a hacer Dijo su jugada Sigue limpio, sigue limpio muchachos Ahí va, ahí va, ahí va Cuidado Rafita, cuidado Rafita Sigue revueltas, sigue revueltas Cuidado muchachos Hasta libre muchachos Hasta libre de nuevo Pueden pasar los rianteros O temporales, recóganla Y con esto se van a cortar En el evento de bajar y pego